A Sandra le gustan las manualidades, a Roque el baile y a Carmenza la costura. Aunque sus pasatiempos son diferentes, ellos tres tienen algo en común. Sufren de artritis reumatoide, una enfermedad crónica que causa dolor, inflamación, rigidez y deformidad de las articulaciones, especialmente de las manos y los pies. Cuando uno recibe una noticia de una enfermedad que no tiene cura, es muy duro y de hecho fueron dos años más o menos de depresión. Yo tenía un empleo hasta hace cuatro años y me sacaron por la discapacidad, entonces para mí eso fue muy duro. Esta enfermedad tiene una cosa muy especial que se deprime uno mucho y queda uno sin ganas de nada. Situaciones a las que se han sabido sobreponer gracias a sus medicamentos, pero también a las terapias y actividades lúdicas organizadas de baile, costura y manualidades, entre otras. Aunque no lo parezca, estos talleres hacen parte del tratamiento. Un manejo integral que además de enseñarles nuevas habilidades, les permite aprender hábitos saludables, tener mayor adherencia al tratamiento, control de la enfermedad y al final una mejor calidad de vida. El realizar estas actividades como que hace que el paciente se deteriore menos rápido y por lo menos si perdió ya en algo la capacidad laboral, la capacidad funcional, es decir, poderse cepillar, peinar, bañar, vestir solo, se mantenga. Ellos aseguran que participar de estos talleres los motiva y a veces los hace incluso olvidar del dolor y de la enfermedad. Las personas no nos comprenden porque generalmente nos duele el dedo, el pie, la rodilla, el hombro y las compañeras pues a todas les duele lo mismo. Entonces nosotras hablamos en el mismo idioma. Eso nos relaja. El poder vivir, poder vivir, estar activo, lo que digo siempre, estar activo, no abandonarse uno. Aquí viene a jugar la creatividad de uno. Entonces te dan materiales y mira a ver lo que tú quieras hacer y uno crea su propio trabajo. Todas esas actividades permiten que un paciente entienda que no debe quedarse limitado en casa por su condición, que a pesar de ella puede continuar siendo útil y productivo. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde!